El diario de Curwen llega gracias a Cambista, la única casa de cambio online con seguridad biométrica. Suba o baje el tipo de cambio, tendrás el mejor del mercado con el cupón Curwen. El diario de Curwen también llega gracias a Bit. Si te acuerdas de esto, definitivamente tu vacuna está cerca. No la pienses, ve a vacunarte en un Bit. De esta entramos y salimos juntos. Bit. Hoy es viernes 17 de septiembre del 2021 y el día número 51 del gobierno de Pedro Castillo. En los últimos días, el país ha pasado por mucho. Abimael Guzmán murió a los 86 años y ni el Congreso, ni el gobierno, ni las autoridades tenían idea de qué hacer con el cuerpo. El gobierno designó al nuevo presidente del Indecopi y eligió a nada menos que el hijo de un miembro de la Argolla de Perú Libre que no tiene ni la décima parte de la experiencia requerida para el cargo. San Juan del Urigancho, un distrito con más de un millón de habitantes, ha estado más de 10 días sin agua. Según Epicentro TV, el nuevo director de la Dirección General del Desarrollo Docente del Ministerio de Educación, Luis Bretel, habría pedido que se suavice la prueba única nacional, la prueba que los maestros deben pasar cada año, y el premier Guido Bellido, como ya es costumbre, ha protagonizado un montón de escenas peleando con periodistas. A todo esto hay que agregarle que ayer, jueves 16 de septiembre, de acuerdo a una investigación de Epicentro TV, el Consejo de Ministros rechazó por mayoría una propuesta de decreto supremo para incinerar el cuerpo de Abimael Guzmán y acabarte una buena vez con todo este tema. Y a todo esto hay que agregarle también que ayer el Congreso aprobó una interpretación de la cuestión de confianza para debilitar al gobierno, intentó acabar con la reforma política, un tema que ya hemos revisado al detalle en este video que aparece en pantalla, y aprobar el mismo reglamento que quiso aprobar el Congreso pasado para elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Todo esto que te acabo de contar tiene una cosa en común. Sobre todos estos temas, el presidente Pedro Castillo o ha dicho una que otra generalidad para salir del apuro o no ha dicho nada en absoluto. Desde hace algunas semanas, el presidente Castillo ha decidido convertirse en un fantasma, pasar desapercibido, pronunciarse con las justas o no pronunciarse sobre temas importantes y seguir con sus actividades regulares como si con él no fuera la cosa. En el video de hoy vamos a revisar a detalle todos estos temas que te acabo de mencionar y vamos a observar cuál ha sido la respuesta del presidente Castillo. Pero antes de empezar, como siempre ya sabes, suscríbete al canal, sígueme en Instagram, déjame un pulgar arriba. Gracias totales a toda esa gente brava que sigue colaborando con sus terribles ya disciplinas. La semana ya terminó, pero yo todavía no termino de leer este libro del Vacuna Gate realizado por Ojo Público y si ustedes también quieren leerlo, les recomiendo que lo puedan comprar en la web de Buen Salvaje. Ingresen a BuenSalvaje.com, utilicen el cupón MERMEKURWEN para obtener un 15% de descuento y van a poder encontrar miles de títulos con distintos descuentos. Ahora sí, comencemos. Desde la mañana del sábado 11 de septiembre, fecha en la que se confirmó la muerte de Abimael Guzmán, ni el Congreso, ni el gobierno, ni la Fiscalía han tenido idea de qué hacer con su cuerpo. Mientras que algunos familiares y amigos hacían lo posible por enterrarlo, otros partidos y autoridades consideraban que había que incinerarlo. Ayer, jueves 16, con 70 votos a favor, el Congreso aprobó una norma de disposición y destino final de los cadáveres de condenados por terrorismo y traición a la patria, cuyos funerales pueden poner en riesgo la seguridad o el orden público. En pocas palabras, el Congreso ha aprobado el primer paso de una norma para incinerar los cadáveres de los terroristas y traidores a la patria, pero este proyecto requiere de una segunda votación que se podría dar aproximadamente el próximo jueves 23. Debido a esta incertidumbre de qué hacer con el cuerpo de Abimael, que ya lleva seis días en el último Consejo de Ministros, según un informe de Epicentro TV, el gabinete decidió evaluar la situación y revisaron un proyecto de decreto supremo elaborado por el Ministerio de Justicia para incinerar su cadáver y acabar con todo este asunto. Según Epicentro TV, el primer vellido propuso que todos los ministros presentes voten a favor o en contra del proyecto del decreto supremo, pero solo cinco ministros, el de Justicia, Aníbal Torres, Educación, Juan Cadillo, Relaciones Exteriores, Óscar Mahurtua, Defensa, Walter Ayala y Economía, Pedro Franque, votaron a favor. ¿Por qué esto es un problema? Porque de acuerdo a este informe, 14 ministros, excepto Juan Carrasco, que, según el propio Epicentro, no estuvo presente, votaron en contra de la incineración del cuerpo de Abimael Guzmán. ¿Qué ha dicho el presidente Castillo sobre la muerte de Abimael, sobre el apoyo a los familiares de las víctimas del terrorismo o sobre el destino de su cuerpo? Desde el 11 de septiembre, Castillo solo ha publicado un tuit confirmando la noticia y condenando el terrorismo, pero hasta ahora no se ha vuelto a pronunciar sobre el tema. Pasemos a lo sucedido en Indecopi. ¿Recuerdan cuando Castillo decía que este iba a ser un gobierno del pueblo y que nunca más iban a haber argollas o dedocracia? Bueno, el lunes 13 de septiembre, el gobierno designó a Julián Palacín Gutiérrez, militante de Perú Libre y excandidato al Congreso en dos oportunidades, como el nuevo presidente del Consejo Directivo de Indecopi. ¿Cuál es la experiencia profesional de Palacín Gutiérrez? Si nos vamos a sus hojas de vida presentadas ante el JNE cuando fue candidato al Congreso, comprobaremos que desde el 2011 hasta hace algunos días, es decir, por casi 10 años, Palacín trabajó en el estudio de abogados de su papá y eso fue todo. ¿Cómo es posible que una persona que solo ha tenido un trabajo en la vida y que ese trabajo fue en el estudio de su papá se haya convertido en el presidente del Consejo Directivo de Indecopi? Lo que pasa es que Julián Palacín es hijo de Julián Palacín, un abogado que, además de haber sido miembro del equipo técnico de Perú Libre, es muy cercano a Vladimir Serrón y de la cúpula del partido. En pocas palabras, el gobierno de Pedro Castillo ha elegido al nuevo presidente del Indecopi única y exclusivamente por ser hijo de su papá. ¿Cuál ha sido la respuesta del presidente Castillo ante estos cuestionamientos? Ninguna. ¿Cuál ha sido la respuesta de Serrón? Compartir una columna que rebota las opiniones del papá de Palacín, asegurando que las críticas contra su hijo no tienen sentido. Pasemos a lo que vino ocurriendo en San Juan del Urigancho. Desde el sábado 4 de septiembre, día en el que se generó un aniego cuando se hacían pruebas de un nuevo sistema de alcantarillado, el distrito que cuenta con más de un millón de habitantes se ha quedado sin agua potable. Identificar a los responsables nos tomaría la mitad del video, pero en sencillo, este es un resultado más de la corrupción de funcionarios de siempre. Responsabilizar al gobierno por este incidente no solo sería irresponsable, también sería difundir una noticia falsa ya que esta situación escapa de sus manos. Sin embargo, tanto el presidente como el premier y algunos congresistas de Perú Libre decidieron intervenir. El martes 14 de septiembre, el premier Bellido fue a San Juan del Urigancho junto a un pequeño grupo de congresistas de Perú Libre para inspeccionar las obras que se estaban realizando. Tras esta visita accidentada, porque además de pelearse con periodistas, Bellido dejó a una vecina hablando sola cuando llegó su movilidad, el premier anunció que desde el miércoles 15 volvería el agua, pero CEDAPAL aclaró a través de un comunicado que solo se haría en algunas zonas del distrito y solo por algunas horas. Debido a este serio problema, porque quedarse sin agua por más de 10 días es un problema gravísimo, el presidente Castillo decidió pronunciarse, pero lo único que dijo fue, abro comillas, que están tomando una decisión con respecto a CEDAPAL que será informada pronto. ¿Cuál es esta decisión? ¿Quién la va a tomar? ¿Cuándo la van a tomar? ¿No sería mejor que primero tomen la decisión y después lo informen? Nadie lo sabe. Se va a tomar la decisión y se va a informar pronto. Eso es todo. De acuerdo a un reportaje de David Gómez Fernandini para Epicentro TV del miércoles 15 de septiembre, en el Ministerio de Educación hay una broncaza debido a que el equipo de profesionales encargados de la elaboración de las evaluaciones, que los profesores que quieren ocupar plazas públicas tienen que pasar, se están mechando con un grupo de funcionarios que quieren suavizar la prueba para darle una manito a los profesores. Según el reportaje, los coordinadores de la Dirección de Avaluación del Ministerio de Educación han confirmado que Luis Bretel, el director de la Dirección General del Desarrollo Docente del Ministerio de Educación, les ha pedido que mejoren la prueba y que saquen la parte en la que la gran mayoría de profesores desaprueba. La denuncia es preocupante porque los vínculos del presidente Castillo con el magisterio están 100% comprobados. Sin embargo, en un comunicado difundido el jueves 16 de septiembre, el Ministerio de Educación asegura que están comprometidos con la mejora del sistema educativo y con el principio de meritocracia para el acceso a la carrera pública magisterial. ¿Cuál ha sido el pronunciamiento del presidente y profesor Pedro Castillo sobre este tema tan importante? Ninguno. Lo último que se sabe de él es que ayer estuvo presente en una reunión con delegaciones del sector agrario. Ayer jueves 16 de septiembre, además de querer acabar con la reforma política y aprobar el mismo reglamento que el Congreso pasado quiso aprobar para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional que estén a su medida, el Congreso aprobó una interpretación para que el gobierno no pueda presentar una cuestión de confianza en temas relacionados a la aprobación de reformas constitucionales o a cualquier otro tema que sea de competencia exclusiva del Congreso y aprobó la interpelación del ministro de Trabajo, Iber Maraví, para el próximo jueves 30 de septiembre. ¿El presidente se pronunciará sobre estos temas? ¿Rechazará la eliminación de la reforma política, la aprobación al caballazo del reglamento del Tribunal Constitucional o la debilitación de la cuestión de confianza? ¿Hasta cuándo seguirá con esta estrategia de decir generalidades o no pronunciarse en absoluto sobre algunos temas importantes para la gente? Estas preguntas serán respondidas más adelante. ¿Y tú qué opinas sobre toda esta situación? Deja tu respuesta en la caja de comentarios y cuéntanos por qué. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana con un nuevo video a las 8 de la noche con una transmisión en vivo y en el transcurso del día con una nueva videocolumna de opinión. Y recuerda que puedes convertirte en colaborador de este canal a través de Patreon para tener acceso a contenido exclusivo. Ingresa a la web que estás viendo en pantalla y suscríbete. Difunda la información, comparte el video.